Es increíble como a veces estamos obligados a asumir posiciones que no queríamos, a aceptar una realidad que estábamos negados, o estábamos negando ante la sociedad. Y digo esto por el ambiente político electoral y los acontecimientos más recientes. Entonces, todas las encuestas que habían salido hasta el momento, antes de cualquier encuesta municipal, recuerden que tenemos el primer setamen que fueron las elecciones municipales, las encuestas se centraban específicamente en las presidenciales. Hasta el día de hoy no se han medido senadores, diputados, nada. Y en el tema municipal para menos, no se han medido en ninguna índole. Siempre el tema presidencial y el posicionamiento de los partidos. Todas las encuestas que habían salido daban al presidente Binader puntera, por encima del 50%, pero la oposición en conjunto alcanzaba siempre el cuarenta y tantos, muy cerca del presidente Binader. Estas encuestas siempre fueron rellezadas, negadas y, ¿verdad?, mofadas por los líderes de oposición, específicamente Danilo Medina y Leónel Fernández. Negando que esa encuesta reflejaba la realidad inclusive, Danilo fue tan osado de decir que las elecciones municipales serían un punto de inflexión porque se vería la falacia del gobierno con los resultados en favor de la oposición. Ahora pasan las elecciones municipales y el PRM, el gobierno, se hace con el 70% de las posiciones y los escaños, dando una derrota con sus bemoles, con sus sombras y luces, pero al fin y al cabo, o sea, cuando tú adjudicas que el fin justifica el medio, el PRM se hizo con la mayoría de las posiciones, con la mayoría de las alcaldías, con todas las alcaldías más importantes, con la mayoría de las regidorías y los distintos municipales. Entonces, ¿qué le queda a Leónel Fernández? ¿Qué le queda a Danilo Medina? Que rechazaban lo que decían las encuestas más prestigiosas que habían salido hasta el momento, pero que a su vez lo dejaban mejor posicionado que los resultados municipales actuales. Ahora, estos resultados de las elecciones municipales auguran un peor escenario que el que presentaban las encuestas que ellos tanto criticaron. Esto ha sido peor que lo que predijo Gallup, R. Delige, Greenberg. Cualquiera de esas encuestas, en el posicionamiento que daban de partido a partido, decía que como partido, el PRM tenía un 54, 55, 56, y la oposición en su conjunto tenía un 42, 43. ¿Verdad? Decía eso. Y tú podías asumir que extrapolando eso al escenario municipal, entonces la oposición iba a obtener el 40, 44% de los escaños de las posiciones municipales. Pero cuando pasan los resultados electorales, vemos que no es así, que es peor para la oposición. El PRM se hace con el 70 y pico, casi el 80%. 30% más que las encuestas. Entonces, si tú rechazabas la encuesta y la realidad es peor, ¿qué le queda a la oposición? Lo único que le queda a la oposición ahora es abrazar lo que tanto negaban, es abrazarse, tragarse lo que habían dicho, hacerse los locos, y decir, no, las encuestas nos dan un 40 y pico. ¿Por qué? Porque ahora la realidad es peor. El resultado electoral nos da un 27. Es mejor. Ahora van a ser buenas. Ahora grime. Tienen que hacer lo que dice el dicho popular, ¿no? Nunca escupas para arriba porque te cae y fuerte. Y eso es lo que estuvo haciendo Danilo Medina y Leonel Fernández durante todo el tiempo en estas previas a las elecciones municipales. Negarlo. Yo recuerdo bien a Danilo Medina en cada que se le preguntaba sobre las encuestas, él decía, no, yo no creo en esas encuestas. Esas encuestas no son obviamente objetivas. El mismo Hipólito Mejía también siempre descalificó todas estas encuestas. Decían, todo el mundo sabe aquí que las encuestas favorecen a quien las manda hacer, a quien manda a pagar por eso. Sí, pero hay una mente maestra detrás de eso. Pero lo que te quiero decir es que finalmente hasta Hipólito, que pertenece al PRM, también descalificaba esas encuestas. O sea, que también tiene que tragarse de alguna manera. ¿Y cuál es la mente maestra, Mario, que tú entiendes que está detrás de esas encuestas? Sí, porque, no, de la estrategia. O de la estrategia. De la estrategia. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a los números fríos. Del armado. A los números fríos, no a los escaños obtenidos. Porque recuerda, si tú me ganas a mí por cinco votos, tú tuviste la posición. Pero nuestra votación queda muy cercana. Entonces, en muchos de los casos, en muchos de los casos donde se ganó, donde ganó el partido de gobierno, la diferencia no fue tanta, pero ganó. O sea, cuando tú buscas el porcentaje de los triunfos obtenidos, que ganar por mil y ganar por uno es ganar, tú te das cuenta que, en obtención de posiciones, el PRM tiene 70 y pico, casi un 80%. Pero, en cantidad de votos, no está tan distante. Fíjense, que el PRM tiene un millón 700 y pico de mil de votos. Y el PRD tiene 700, casi 800 mil votos. O sea, le lleva casi un millón al PRD. Pero cuando tú, a la oposición, calculas, dices, bueno, el PRD tuvo 800 mil votos. Pero la Fuerza de Polvo tuvo 500 mil. Y el PRD tuvo 139 mil. Cuando tú lo sumas, te da un millón y medio de votos. Versus, un millón 700 mil del gobierno. Entonces, la diferencia en números fríos, escuchen bien, son 300 mil votos. Casi 300 mil votos. 300 mil votos, la diferencia. O sea, la distancia no es tanta entre la oposición y el gobierno. O sea, los aliados de oposición y los aliados del gobierno. Numéricamente no es tanta. Ahora, en obtención de escaños fue uno más efectivo. ¿Por qué? Porque su estrategia funcionó mejor. Y eso no es fortuito. Esto pareciera, y eso es lo que yo veo, que alguien, atención Bengochea. Ahí está. Atención Bengochea. ¿Qué es el nombre? La mente superior. ¿Verdad? Porque no diría maestra, sino superior. Mauricio Bengochea. ¿Qué hizo? Bueno. Bueno, Maracayo, mientras tanto es una mente maestra porque está exitoso. Ganó en 2020 elecciones presidenciales y fue al arquitecto de esta... Pero ¿cómo posiciona esto? Simple. No habían salido encuestas de ningún sitio, ni de las municipales ni nada. Sospechosamente salió una encuesta en la recta final de la municipal. ¿De dónde salió? Centro Económico del Cibao. Pero esa dirigida, dirigida esa entidad que es muy efectiva y es muy profesional, pero es de un empleado del gobierno. Correcto. De don Leonardo Aguilera, que es el director de la refinería dominicana de petróleo. Exactamente. O sea, un empleado de Luis saca una encuesta, evidentemente favoreciendo al gobierno de Luis, diciendo que va a sacar un 70. Porque ya sabía lo que venía. Entonces, ¿qué hace esa mente maestra? Entiendo yo que Bengochea. Bueno, vamos a superar, vamos a tener una encuesta como nosotros queremos que esté el escenario. Que supere a lo que han hecho las otras encuestas. Porque si ellos negaban de esa, van a renegar de esta peor. Vamos a ejecutarla, como bien ejecutó el gobierno, ganemos un 70% de las oposiciones municipales. Y así desarmamos a la oposición. No van a tener otra. Porque si rechazaban aquella, que la oposición era mejor, esta la van a dar de lado. Y cuando le apliquemos esta, ellos no van a tener otra opción que abrazar la encuesta anterior. ¿Por qué? Y aquí viene la genialidad de la estrategia. Porque dirá, bueno, armar eso y hacerlo, sabiendo que tú tienes los recursos para ejecutarlo, ¿cuál es el trasfondo de la estrategia? Porque simplemente y con ganar sopresivamente, tú haces un golpe a la moral de la oposición fulminante, ¿sí o no? No. No es suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Porque existía el riesgo de números fríos de lo que pasó. Y si tú lo hacías de sorpresa, sin hacer que la oposición desprestigiara las encuestas, los iba a dejar con una salida de empezar a hablar de los números fríos de estas elecciones. Si tú lo pones a hablar primero en contra de las encuestas, a desprestigiarla, y luego van a querer abrazarse a esas encuestas, tú lo dejas sin argumento, porque te van a tener que usar tres o cuatro versiones. ¿Por qué digo esto? Si tú buscas los porcentajes de lo que te acabo de decir, de ese millón setecientos mil votos del PRM, Partido de Gobierno, y de ese millón y medio de la oposición, y lo llevas a porcentajes comparativamente con el padrón electoral y el nivel de participación, no de ahora de las municipales, sino del habitual para las elecciones presidenciales, que ustedes saben que sube, que es superior. Con ese millón setecientos mil votos, el que ustedes saben que ya lo analizamos, que obtuvo menos votos, menos apoyos en el 2020, el Partido de Gobierno, el presidente de Gobierno no alcanza el 50% más uno. ¿Escuchan bien? No es que gana la oposición, no. No estoy diciendo que la oposición gana con ese número, la oposición pierde con ese número. Ahora, el gobierno tampoco gana con ese número, porque llega ligeramente por encima del 48% con esos votos. Entonces, de cara a las presidenciales, que faltan tres meses, todavía le falta un largo tramo, un largo tramo al gobierno para ganar, que podría haber capitalizado la oposición más efectivamente, de no aplicar esta estrategia de esta mente maestra detrás de estos movimientos políticos que está ejecutando desde el gobierno. Bueno, como estoy viendo esto, que puede dar que no alcancemos el 50% más uno, tenemos que hacer que la oposición se desacredite. ¿Cómo? Vamos a ponerlos a atacar la encuesta que ellos mismos van a querer abrazar después. No, pero tienen un desafío. Bengocha tiene un desafío, y eso lo ha usado como carta la oposición, y es el porcentaje alto de abstención. Eso es algo que todavía no lo han podido terminar de revertir. Por más que lo intentaron hacer, inclusive con la, digamos, con la mancuerna, con el trabajo de mancuerna de la Junta Central Electoral, el pasado lunes, diciendo que no, no, no fue un 70, fue un 50 y pico. Pero tenían un plan, y lo ejecutaron. Son 40 y pico. El 70 primero, para que se le practicara. Tienen ese plan, pero son 50. Y lo que tiene que apostar ahora el presidente Luis Abinader, y Mauricio Bengocha, sobre todo, es lograr que la gente se motive y vaya a votar en masa en las elecciones presidenciales. Al revés. Eso es lo que tiene que apostar. No, al revés, mantener la abstención. ¿Tú crees que es eso? Claro, porque la abstención le ha convenido. Recuerda que en el 2020... Es que este triunfo no tiene ningún tipo de... No ganaron. ...de validación. No, tú puedes cuestionar... A nivel de legitimidad de la gente. No, pero ganaron. O sea, tú... ¿Qué tú prefieres? No, no. Analízalo desde el punto de vista no práctico, como tú lo estás haciendo ahora como ciudadano. Asume que tú eres perremeísta del partido. En este caso, perremeísta porque está en el gobierno. Que tú eres del partido del gobierno. Y tú quieres ganar. ¿Qué tú prefieres? Arriesgate a hacer un trabajo de una participación masiva que te puede llevar a perder, o retener una abstención que te ha hecho ganar dos veces. No, no. Yo sé que en números fríos, Mario, Yo sé que en números fríos, Mario, sé que en números fríos, Mario, es así. Sin embargo, si fuera inteligente, vengo a Echea, analizara lo que ha pasado en países como Guatemala, lo que ha pasado en otras naciones, donde vota un 20, un 30% a lo sumo de la población. Se quiere el gobierno. Pero lo que quiero decirte es que si sigue en esta estela el gobierno y replica lo que pasó en las municipales, ahí sí es verdad que como presidente Luis Abinader va a tener problemas. A nivel, digo yo, de legitimidad, pero no es de la clase política. Es donde el más le dolería, que es la clase, que es la ciudadanía, que es el pueblo. ¿Por qué? Ahí se va a notar de inmediato que yo prefiero no votar por ti que darte mi voto nuevamente, darte mi respaldo. Yo sencillamente no voy a votar porque no hay ninguna opción que me convenza, incluyéndote. Tú no has hecho ningún cambio. Tú eres parte de lo mismo. Pero que eso pasó en el 20% y pasó ahora y le convino. Sí, claro. ¿Por qué no votar por el otro favor sea el gobierno como quiera? Pero el endoso de la gente, el endoso de la gente en las presidenciales fue mayor. Y fue mayor porque había una circunstancia específica, un fin de ciclo del PLD. Estaban hartas la gente del PLD. Probablemente no pase lo mismo. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Fernando González, El Charro Bachatero, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo.